Bienvenidos a Noticias al Día, canal informativo. Los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quiere estar conectado con lo que pasa a última hora. Ucrania acusó a Rusia de acumular proyectiles cerca de la isla de las Serpientes y de intentar desestabilizar Transnistría. Cube afirma que las fuerzas rusas planean crear una base ofensiva en esa isla en el Mar Negro y que están promoviendo provocaciones en la República Moldava de Prisnestrovia. No olvides dejar un comentario en este video, estaremos muy al tanto, muy pendientes de sus argumentos frente a esta información. Ucrania denunció este viernes que Rusia advierte a todo territorio ucraniano con arremetidas con proyectiles creando una base ofensiva en Isla de las Serpientes e intentando desestabilizar la situación en Transnistría. El portavoz del Comando Operativo Sur de Ucrania dijo por Telegram que hay cuatro buques de conflicto rusos y dos submarinos en el Mar Negro que transportan más de 30 proyectiles, según informa la agencia local. Añadió que las fuerzas invasoras rusas continúan promoviendo provocaciones en Transnistría. Hubo un intento de incendiar una comisaría militar en Tiraspol y una arremetida falsa a un depósito de petróleo. Sacudir la situación debería crear la base para acusar a Ucrania de invadir el territorio de la autoproclamada república, señaló Nazarov. Según Nazarov, las Fuerzas Armadas de Ucrania están asegurando una situación estable en la región de Odessa. Además, según los datos de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, las fuerzas rusas planean desplegar sistemas de proyectiles de defensa aérea y sistemas de proyectiles tierra-aire en Isla de las Serpientes. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Gracias por estar acá. El presidente ruso Vladimir Putin se siente cada vez más acorralado. Tiene que enfrentarse a realidades estratégicas que claramente van empeorando para su país. Algo que puede ser muy peligroso. Como se recuerda en más de una ocasión en Rusia, no hay que olvidar que son una potencia nuclear, quizá incluso la más potente o una de las dos más potentes del mundo. ¿Cómo puede reaccionar Putin si sintiera que la seguridad de su país o la suya propia pueden estar en peligro? Y si hasta ahora el problema central era principalmente la operación militar en Ucrania, una guerra sangrienta que pareciera ser cada vez más difícil para Rusia, ahora hay algo quizá no menos serio para Moscú. Suecia y sobre todo Finlandia pueden pasar a ser parte de la OTAN, algo considerado por Rusia como una amenaza grave. Advierten de represalias, también militares e inclusive con movimientos posibles de misiles nucleares al mar báltico. Saludos, les habla José Levy en un nuevo episodio del podcast de CNN. Desafíos globales. Con sus 1.300 kilómetros de frontera común, si Finlandia se incorporara a la Alianza Atlántica, el límite internacional entre la OTAN y Rusia pasaría a doblar, o más, sus 1.200 kilómetros actuales. Se recuerda muy bien cómo el intento de Ucrania de entrar en la OTAN fue lo que en gran parte desató la guerra actual. Rusia aseguraba que no podía permitir tener una frontera tan extensa de la OTAN junto al corazón mismo de su país. Pero esto no ha impedido que en Finlandia comenzara esta semana el proceso formal para incorporarse a la OTAN. En los próximos días se espera el apoyo del parlamento en Helsinki y luego es necesario un proceso burocrático que incluye la aprobación por parte de los ya 30 países miembros de la Alianza. Un proceso que puede prolongarse durante meses. En Finlandia aseguran que fue lo ocurrido en Ucrania, lo que les hizo abandonar su política tradicional de no alineamiento. Si hace un año solo el 20-30% de la población aprobaba tal posibilidad, ahora casi el 80% está a favor de ingresar en la OTAN. O sea, para sorpresa de Putin, la guerra en Ucrania no solo no logra frenar la ampliación de la OTAN, sino que está llevando a justo lo contrario, que países temerosos de Rusia decidan ponerse bajo el cobijo militar de la Alianza Atlántica, encabezada por Estados Unidos. Pero ahora en el Kremlin advierten de represalias, de medidas, también militares y técnicas contra Finlandia. Y es que en Moscú aseguran que sin duda se trata de una amenaza a Rusia, a su seguridad nacional. Si hace tres décadas la OTAN estaba integrada por 16 países, ahora son ya 30 y dentro de poco pueden ser 32. Una de las posibles respuestas rusas que más preocupa en Occidente es si Putin decidiera destacar misiles nucleares en el mar Báltico al norte de Europa. Junto a esto aseguran en Moscú que la intensidad de la respuesta dependerá también de la intensidad de la amenaza. Y por si pudiera haber dudas sobre el cambio de retórica en Moscú, si en el caso de Ucrania la narrativa también incluye la desnazificación del país. Ahora en Moscú se habla del apoyo de Finlandia a los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Muy preocupante. En cualquier caso, en Moscú rechazan las garantías que les ofrecen en esta Alianza Atlántica, según las cuales la OTAN es solo defensiva. De su parte, el secretario general de esta Alianza, Jens Stoltenberg, dice que Finlandia será calurosamente recibida por los 30 estados miembros y además asegura que su ingreso reforzará la seguridad de Finlandia y también de la OTAN, en algo que se considera redibujará el mapa de la seguridad europea. Y en el marco de la política de puertas abiertas de esta alianza, se cree que el proceso de admisión de Finlandia y también de Suecia puede ser especialmente acelerado, pues se trata de países democráticos, florecientes, con unos niveles de vida de los más altos del mundo, sin conflictos territoriales e incluso con armas sofisticadas como los aviones estadounidenses F-35, algo que permite una integración casi inmediata en las fuerzas armadas de la Alianza. Lo que sí es que las amenazas rusas son tales que funcionarios de seguridad europeos consultados por CNN asumen que países ofrecerán algún tipo de garantías a la seguridad finlandesa, incluso ya durante el proceso de adhesión. Por ejemplo, si se pudiera llegar a una peligrosa realidad en la que hubiera represalias militares rusas, aún antes de que la adhesión se completara. Hay que recordar que ya Finlandia y también Suecia, aunque no sean miembros o sea parte integral de la Alianza, si son socios de la OTAN. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.